¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el circuito francés Paul Ricard porque Paul Ricard sufrió una pequeña remodelación en sus curvas y bueno, como sabemos el trazado normal Galo se prepara para volver a recibir a la Fórmula 1 este año y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el circuito Le Castellet o conocido más bien como Paul Ricard regresó a la Fórmula 1 en la temporada 2018 albergando el Gran Premio de Francia algo que ya hizo por primera vez en la temporada 1971 y continuó haciendo primero de manera alterna y más adelante de manera continua hasta la temporada 1990 bueno, entremedia la casi desaparición por quiebra del circuito y su rescate y remodelación para ser usado como un circuito de pruebas tal se diseñó un trazado que cumpliera con los estándares buscados en unas pruebas convirtiéndolo en un mar de asfalto repleto de amplísimas escapatorias y bueno, por esta razón el aficionado, o sea el fanático no recibió de buen agrado el regreso de la máxima categoría con carreras muy anodinas hasta el punto de llegarse a debatir algunas, el cambiar algunas variantes en mitad ya de un fin de semana Gran Premio bueno, como sabemos Paul Ricard quiere a la Fórmula 1 por mucho tiempo y sabe que no es de buen recibo tener al fanático en contra razón por el que se aprobó un plan de remodelación del primer sector confiando en crear un punto de adelantamiento sin embargo el circuito francés decidió finalmente no ejecutar dichas obras y bueno, en cambio si llevaron a cabo un ambicioso proyecto de perfilamiento y resfaltado en casi la totalidad de la pista contratando para ello a una empresa llamada Dromo que es diseñadores de circuitos de carreras que ya realizaron trabajos similares en otros trazados como Silverstone en Reino Unido o Sandborg en Holanda bueno, Dromo se dedicó a realizar pequeños cambios dentro de las posibilidades que acote el mantener el trazado original centrándose también en eliminar los baches los drenajes de agua y perfilamiento de curvas desde esta empresa dicen que el cambio más significativo está en la curva número 5 que ahora posee una elevación en el medio que supondrá un mayor desafío para los pilotos y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao y bueno, con esto me despido